Bueno, estamos con Juan Ángel, la puzpresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, así que agradecidos todos por tu presencia, Juan Ángel. Un gusto estar acá con usted, estar contigo, contento, Artur. ¿Es la mayor felicidad dirigencial? Sí, seguro que sí. El dirigencial es el honor más grande que me pasó en mi vida y realmente feliz, contento. Manejando la asociación conoces a nuestra gente, porque fuiste presidente de la asociación, coordinador de selecciones y sabés cómo se ve el mercado político futbolístico. Internacionalmente, ¿cómo es con tantas asociaciones, federaciones, distintas culturas, distintas maneras de ser? ¿Cómo es el relacionamiento ahí? No, el fútbol yo creo que básicamente es, al final, lo que estamos en el fútbol es muy parecido, por no decir igual. O sea, fuera también y, bueno, a mí me tocó, estando en la asociación, ya estando como director de selecciones, al viajar, al ir a un olimpiado, o ir a mundiales, me tocó relacionarte con la gente, conocer la gente, pero lógicamente que ahora es muy diferente, ahora conoces, ahora la relación internacional es mucho más activa, mucho más dinámica. Antes compartías, ahora tenés que decidir si están los fuertes, si están los débiles, si están aquellos que te deben llamar, o es prematura hablar, o estás preparado para eso. No, no, muy preparado, muy preparado porque la mía es la misma temática que fue siempre, el norte es no perjudicar ni beneficiar a nadie en particular y es muy tranquilo, es muy fácil, esa parte es muy fácil. La presión existe, pero la presión está para hacer, si hay una cosa con la cual nosotros, yo conviví toda mi vida, es con la presión y para mí no me es diferente. ¿Qué pelean las asociaciones? ¿Las sedes? ¿Quieren torneos juveniles? ¿Quieren estos proyectos? ¿Tienen en carpeta? Sí, seguro, pero el juego grande es la eliminatoria. Hablando de la eliminatoria con Ángel, en Rusia se va a registrar... El 25 de julio en San Petersburgo. Un hecho muy singular, va a aparecer la Confederación Sudamérica... Por primera vez en casi 20 años. Con todas las otras, con los otros continentes, saliendo el calendario. Sí, es que vamos a hacer por primera vez, vamos a hacer un sorteo después de... La última vez fue para Corea y Japón. Ahora vuelve el sorteo, excluyendo la Confederación con todos los continentes. Así mismo. ¿Qué va a ocurrir el 25? Y perdón, ¿por qué se atrasó la reunión que tenían prevista? ¿Para ahora pasa para abril? No, era en abril. La reunión era el 30 de abril. ¿Y pasa para mayo? Corrimos una semana más para mayo, corrimos unos días más para mayo. ¿Qué iba a pasar en abril? No, se va a tocar, va a ser una reunión del comité ejecutivo... ...donde básicamente se va a tocar muchas horas o probablemente todo un día solamente la eliminatoria. ¿Cambiaron con Ángel el calendario? ¿Van a cambiar? ¿No va a ser la misma programación? Sí, está decidido. ¿Quién pidió? Pedimos todo y pidió el presidente. ¿Esa petición fue aprobada por algunos por los renuentes? No, no, no. No queremos que se toque. Al comienzo sí, pero al final hablamos, consensuamos y fue por unanimidad. Todos los países. ¿Todos los países? Todos. ¿Esto de unanimidad es por una respuesta política? Porque cada vez que se luna la confederación uno quiere saber la oposición que piensa y dice no. ¿Por unanimidad? No, sí hubo, hubo. No fue siempre unanimidad. Ahora sí, pero hubo y varias veces. ¿En lo anterior no convenció? ¿La repetición cansó? No, yo creo que no es solamente eso. Yo creo que cada torneo debe tener su calendario, debe tener su propio picture y debe tener su propio sorteo. Lo que pasó es que yo participé ya en esa época también, verdad, estaba cerca de la dirigencia, estaba en la dirigencia y cerca cuando en el Hotel Guaraní en 1995 se decidió por primera vez, diríamos el calendario de todos contra todos, fue la primera vez, eso se decidió casi a fin de año en el Hotel Guaraní. Se hizo un picture consensuado que a Paraguay le tocó salir los tres primeros partidos, el primer partido tenía que jugar en Barranquilla, el segundo partido tenía que jugar... ¿Qué perdimos? ¿1 a 0? 1 a 0, el segundo partido lo jugamos en Montevideo, que ganamos 2 a 0. Jugamos bien aquel partido. Muy bien, 2 a 0 y después en Buenos Aires, o sea, tres partidos afuera. Ahí se hizo un sorteo consensuado. Para el 2002 y 2003, perdón, para el 2002 se hizo un sorteo ya no consensuado sino real, con una plantilla nueva y salió este picture que conocemos ahora. Cuando llegó el 2006, por A o B motivo, que yo no participé en esa ocasión, se decidió continuar con ese sorteo y después se continuó en 2006, 2010 y 2014. Bueno, no habrá cambio. Una vez hecho el calendario, ya está, no hay asterisco, no hay nada que se le pueda parecer por si Brasil se enfrenta a la Argentina. No, no, lo que... Hecho está. No, no. Cabezas de serie pueden haber, o sea, como ocurre en cualquier sorteo. No, pero todo contra todos, digo. No, todo contra todos, seguro, pero hay... No, pero lo que te quiero decir, cabezas de serie... Ah, correcto. Pueden haber que es normal como hay en la Copa del Mundo, como hay en la Copa América, pero es todo contra todos. Es todo contra todos. Sí, todo contra todos. ¿Lo inmediato tuyo qué es ahora, Juan Ángel? No, lo nuestro pasa por... Ahora yo estoy... Me quedo con la SU-17 acá, estuvimos ayer en la cancha, antes de ayer, hoy fui a la cancha de vuelta a ver Ecuador-Argentina. Vamos a continuar, mañana vamos a Capiatá y a estar todo este tiempo, esta semana voy a recibir mucha gente, mucha actividad. Y el lunes que viene ya voy a FIFA porque tenemos reunión de comité ejecutivo. Tenemos reunión en el 18 y 19. De ahí viajamos a Viena porque tenemos el congreso de la UEFA donde van a reelegir a Michel, a Platini. Quédate ahí, Platini. Platini, Figo, el holandés, Praj. ¿Prag? ¿El holandés? Michael Van Praj. Van Praj. Proponen 40. 40 participantes en una Copa del Mundo y se mantiene 32. ¿Qué posición asume la confederación? Porque es público lo que te digo, ¿eh? Van recorriendo países, dice 40, 40, abriendo mayor mercado. Lógicamente que, y voy a tocar así bien finito el proselitismo, cuando hay proselitismo aparecen propuestas, ¿no? Pero nosotros en todo lo que se refiere a ese tipo de cosas nos vamos a tomar nuestro tiempo para poder ver qué opinar sobre ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, nosotros propusimos a la FIFA el cuarto cambio en la final de la Copa América, ¿verdad? Y la International, no a la FIFA, la International Board, y en su sesión de hace una semana atrás dijeron que no. Pero, viste, todas esas cosas forman parte de que nosotros vamos a seguir pensando que nuestra propuesta es la correcta, ¿no? Y lo vamos a seguir pidiendo en el futuro. Cada vez que hay una reunión vamos a volver a pedir hasta que nos sigan diciendo que no, algún día nos digan que sí. Pero, de vuelta, yo creo que la propuesta de 32, 36 o 40 hay que verlas. Eso se podrá analizar, estudiar, no tiene nada que ver una cosa con la otra 25 de julio. Yo ya vengo pensando en eso hace demasiado tiempo, pero me reservo mi opinión para más. Está muy bien, está muy bien. Juan Ángel, Teófilo Salinas... ¿Vos sos 50, Juan Ángel? Más, casi 60. Y digo lo siguiente, Salinas gobernó 20 años. Nicolás Leos gobernó un poco más de 26 años. ¿Por qué perdura el cargo en la Confederación Sudamericana de Fútbol? Yo creo que fue un estilo de dirigencia que, cuando llegaron a la Confederación, cuando llegaba la Confederación, se dieron las circunstancias, ¿no? No sé, para que los dos gobiernos sean gobiernos largos. Pero la mayoría, y fíjate vos que la Confederación está por cumplir el año que viene, vamos a cumplir 100 años. Con el gran torneo. Con un torneo maravilloso que se va a jugar con la Copa Centenario, que se va a jugar en los Estados Unidos. Y, bueno, la Confederación solamente tuvo 11, ahora conmigo 11 presidentes. Pero digo, ¿estás preparado para quedarte? No, no, no. Si tenemos los antecedentes que estamos teniendo... Yo estoy preparado para hacer cuatro años. No, 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 pero en serio te estoy diciendo... Yo estoy preparado para cuatro años. Vamos a ver qué pasa. Quedan 20, 26... No, no, es futurología. Es una realidad de años de quienes gobernaron. Es una manera de decir gobernaron. Fueron presidentes de la Confederación. Yo entiendo, pero en este momento yo quiero disfrutar de mis primeros tres días, así que... ¿Y estás disfrutando, Juan Ángel? Sí, realmente sí. ¿Te gusta esto? Demasiado. ¿Dijiste el momento más feliz de mi vida? Sí, fabuloso. Me gusta. Es lo que más me gusta hacer. Y tengo la gracia de poder llegar a un lugar, de poder decir que esto es lo que me gusta y llegar a donde te guste. Y no todas las personas en la vida pueden decir eso. Así que, y encima, a los 56 años. O sea, que es muy lindo. Bueno, Juan Ángel, tenemos tres Copa Libertadores de América Sub-20 en Paraguay. Sí. ¿Esa es una conquista tuya? Es una... Comenzó a hacerse en Perú. A mí me entusiasmó. Cuando se dejó hacer en Perú, me acerqué a mi amigo Manuel Burga y le dije, nosotros tenemos que revivir esta Copa. Yo la empecé a soñar de vuelta, la empecé a pensar, a soñar. Y estoy muy contento porque me acerqué a la gente de Fox y conseguí todo lo que queríamos para hacer esta Copa y para hacerla muy bien la Copa. Va a estar transmitida en su totalidad. La vamos a hacer cada dos años, que es lo que queríamos hacer porque no la queríamos hacer todos los años. Va a hacer la especial. Yo creo que vamos a tener una Copa que a la gente le va a entusiasmar. ¿Cuándo arranca? Va a arrancar a fines de enero del año 2016. Son tres torneos en el país. 2016, 2018 y 2020. Es Copa Libertadores U20. Copa Libertadores U20. Juan Ángel, que tengas una feliz gestión al frente de la Confederación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, también que en la puerta.